Soy el comienzo de tu pensamiento Soy el final de tu sufrimiento Soy el viento que vuela tu pelo Y soy el sol que calienta tu cuerpo Soy la vida que cuida la vida Soy la luz que al mundo indina Soy tu voz, tu llanto, soy tu risa, soy tu ser Como la calma que te llena y que tú no ves Yo estoy en ti, todo lo que se siente Soy la luz del día, la alegría, soy tu fe Como la calma que te llena y que te hace bien Yo estoy en ti, todo lo que se siente Yo soy la nota que suena en tu alma Soy la conciencia de tu ser que avanza Soy la fuerza de este mundo nuevo Y soy la tierra, sanas tu cielo Soy la vida que cuida la vida Soy la luz que al mundo indina Yo soy la luz del día, soy tu risa, soy tu ser Como la calma que te llena y que te hace bien Yo estoy en ti, todo lo que se siente Yo soy la luz del día, la alegría, soy tu fe Como la calma que te hace bien Como la calma que te llena y que te hace bien Yo estoy en ti, todo lo que se siente No puedo amarte Sé que es todo lo que se siente Sé que es todo lo que se siente Yo soy la voz del día, soy tu risa, soy tu fe Como la calma que te hace bien Yo estoy en ti, todo lo que se siente